Y llegó Yo, vivo solo y preso en las redes de tu amor Quiero ser libre y que termine este terror Y disfrutar de un amor que me sepa más Mi diferencia es la que me hace sufrir Y ya no quiero yo seguir viviendo así En la historia de amor donde soy el perdedor Quisiera olvidarte de tu amor Quisiera salir de tu prisión Y olvidarte de tu depresión Y olvidarte de tu corazón Quisiera olvidarte de tu amor Quisiera salir de tu prisión Y ser libre al fin de sufrimiento Y ser libre al fin ya de tu amor Y ser libre al fin de tu amor Música Yo, vivo solo y preso en las redes de tu amor Quiero ser libre y que termine este terror Y disfrutar de un amor que me sepa más Tu indiferencia es la que me hace sufrir Y ya no quiero yo seguir viviendo así En la historia de amor donde soy el perdedor Quisiera olvidarte de tu amor Quisiera salir de tu prisión Y olvidarte de tu depresión Y olvidarte de tu corazón Quisiera olvidarte de tu amor Quisiera salir de tu prisión Y ser libre al fin del sufrimiento Y ser libre al fin ya de tu amor Música 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 Música